Un sinnúmero de actividades que se desarrollan en toda la provincia, en todo el país, que tienen que ver con un hecho, un ícono del justicialismo, en términos de una fecha que aglutina a quienes pensamos en torno al proyecto nacional y popular del Partido Justicialista y del peronismo. Y para nosotros también es muy importante celebrar esta fecha, porque nos une, porque nos permite construir identidad, porque nos permite reconocer al otro, reconocernos a nosotros mismos y hacer un aporte a la sociedad, porque este es un momento para pensar en lo que significa el 17 de octubre hoy. Y el 17 de octubre hoy está relacionado al proyecto nacional y popular de Néstor Kirchner, a recuperar el patrimonio nacional para la nación, porque había sido expropiado y había sido entregado a capitales privados. Nosotros creemos que el Estado y los trabajadores pueden ser excelentes gestores, excelentes administradores, pueden desarrollar un proyecto como el que están desarrollando, particularmente en organismos como ANSES, y quien lidera este proceso, este nuevo escenario con un perfil construido a partir de la gesta del 17 de octubre, es la Presidenta de la Nación a nivel nacional y la doctora Lucía Corpazzi en la provincia de Catamarca. Así que estamos sumamente satisfechos, particularmente en este proceso preliminar a las elecciones del 23 de octubre.